Hola, soy Ignacio Marcano y estás a punto de escuchar un nuevo episodio de Carrusel Americano, el podcast del fútbol y de los futbolistas americanos. Hoy charlaremos con uno de los jugadores que mejor empezó la temporada 21-22 y además te contaré una nueva competición que empezará en 2023 y qué es de la vida de Ezequiel Garay tras retirarse como futbolista. Lo que siempre te pido, déjanos un me gusta, síguenos en las plataformas en que nos escuches o nos veas y si estás en YouTube, suscríbete al canal de Carrusel Deportivo, danos me gusta y déjanos un comentario que hoy además hay un sorteo que te contaré a continuación. Gracias y muy atento que esto ya comienza. Carrusel Americano Con Ignacio Marcano Vamos a empezar ya con esta portada de noticias de Carrusel Americano Pero antes de ello, te tengo que informar sobre el primer gran sorteo que tendremos aquí en este podcast Y es que sortearemos esta joya Que es una de las pocas camisetas de Radamel Falcao Que hay originales en este momento en el mercado Que la tenemos aquí en este podcast, firmada por él Y con el dorsal 3 a la espalda Una camiseta única en todo sentido Lo único que tienes que hacer para optar a ella es Seguirme en Twitter, seguir a Carrusel Deportivo en Twitter Comentar en este video, quiero la camiseta de Falcao Y además retuitear el tweet en donde estemos anunciando este sorteo Cuatro pasos muy sencillos que si no te quedaron muy claros Los vas a tener abajo en la descripción de este video Dicho lo cual, entramos ya en las noticias de este Carrusel Americano Que te voy a contar dos, la primera es que en 2023 van a ser una nueva liga Una nueva competición de clubes, específicamente norteamericanos La CONCACAF autorizó ya que la Liga MX y la MLS se unieran Para crear una competición que va a constar de los 18 equipos de la Liga MX Y los 27 de la MLS que en 2023 se estiman que sean 30 Por el nexo que van a hacer con Canadá Es una competición que, digamos, nace porque se dan cuenta desde México El tirón que tiene la Liga MLS en su país Y los espectadores y los derechos de televisión Lo que aportan al mercado Entonces deciden hacer una Superliga Como la que quieren hacer aquí en Europa Pero allí en México Y la segunda noticia que te tengo que contar en esta portada Es que Ezequiel Garay El ex valencianista, futbolista argentino de gran trayectoria Ahora es promotor de casas de lujo Como estás escuchando con la empresa Gargor Luxury El ex defensor central Ahora es un promotor de una urbanización Que queda en Valencia Que se llama Los Altos Argentinos Y que está muy cerca de la casa que el propio jugador tenía en la comunidad valenciana Lo más impresionante es que ya están todas las casas vendidas Y que cada una costaba 500.000 euros Dicho esto, estas dos noticias curiosas Pasamos ya a entrevistar y a charlar un rato con el Pacha Espino Uno de los jugadores que mejor empezó esta temporada Carrusel americano Con Ignacio Marcano Nacido en Montevideo y criado en la localidad uruguaya de San Jacinto Hoy tenemos con nosotros a Luis Alfonso Espino García Conocido deportivamente como el Pacha Espino Pacha, bienvenido a Carrusel americano Y gracias por estar aquí con nosotros Hola, y bueno, muchas gracias a ustedes Si yo te digo barrio, unión, repeto ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Bueno, un poquito de mi infancia Y si te digo agencia de transportes, croming Bueno, hice muchos conocidos ahí Y bueno, obviamente era el transporte que usábamos para viajar a la capital de Montevideo Que es donde ibas para el futuro Con Javier, el chofer Así que como puedes ver, te estudié bastante bien Con Javier, un crack ¿Qué queda de aquel futbolista que empezó a jugar en San Jacinto? Bueno, quedar queda todo Y vas mejorando creo día a día Pero lo que más queda creo que es Las ganas de jugar al futbol Que todavía de competir Y de esas cosas Que la tenés de niño y que a veces de grande se te van un poco Y yo creo que Que esa pasión por el futbol la tengo Debutaste, para quien no lo sepa, a los 22 años No sé si piensas que fue tarde Porque no es normal ver a un futbolista saltar a la profesionalidad Digamos, a una edad tan tardía Aunque no haya edad para ello Sí, sí A ver Tarde por cómo se me dio a mí, no Pero sí en edad, creo que sí Para debutar con 22 años creo que es tarde Pero como se dio todo, ya te digo que no ¿En qué gastó el Pacha Espino su primer sueldo? ¡Wow! Un poquito de todo Porque fui arreglando mi casa Y tratando de hacer otra casa ahí para tener Y terminé haciendo una barbacoa Para los que no lo saben, también dirigiste Fuiste entrenador de clubes de categorías inferiores allí en Uruguay ¿Cómo recuerdas esa etapa, Pacha? Bueno, muy lindo Te abre un poco la cabeza para aprender Y para entender a los técnicos también Y la verdad lo hacía más por hobby que por otra cosa Sí, lo hacías por hobby Como me comentas, quiere decir que esa rama te gusta Así que no sé si una vez acabada la vida La carrera de futbolista profesional Te plantearía ser entrenador de algún club O de tu selección, ¿por qué no? Sí Gustar me gusta, porque el fútbol me gusta mucho Y la verdad que todavía no lo tengo muy claro En principio te diría que no Que no sería directo técnico ahora Hablando de entrenadores, Pacha ¿Qué te pide Cervera este año? Porque estamos viendo una nueva versión de ti Digamos que estás yendo mucho más al ataque Bueno, se ve por tu arranque Así que no sé si el míster te está pidiendo algo nuevo No, lo de siempre Creo que el míster es muy claro en sus cosas Y la verdad que tampoco es que Justo me han quedado las dos situaciones ahí Para hacer gol Y creo que es más cuestión de que se dio todo así De que me pida otra cosa Esta temporada, Pacha, no le dejas nada a nadie Has jugado todos los minutos Absolutamente todos los minutos Y además eres uno de los goleadores del equipo Siendo defensa Qué manera de empezar, ¿eh? Sí, la verdad que Como digo a veces en broma Y puse la vara muy alta En cinco fechas, dos goles Es un montón Pero bueno, la verdad que contento, obviamente Y feliz de que me esté yendo así ¿Sientes que estás en el mejor momento individual De toda tu carrera? Sí, sí, yo creo que sí Creo que por cómo se está dando todo Y la verdad que Que por estos cinco partidos que he jugado Creo que es uno de mis mejores momentos, obviamente Si no el mejor Y bueno, hay que tratar de aprovecharlo Y no de caer en eso Si aguantas así un poquito más, Pacha Ojito con la llamada de Uruguay Para eliminatorias, por ejemplo, para el Mundial Bueno, ojalá Mira, te estamos viendo Y como sigas así vas a venir con nosotros No sé si ya hubo alguna llamada del cuerpo técnico O todavía no han habido contactos No, todavía ningún contacto Pero bueno, hay que esperar Y estar pronto para cuando toque o no Como te dije, para esta entrevista te estudié bastante bien Algunos jugué con él Otros son conocidos Y creo que obviamente que Cáceres, Godín, Suárez, Cavani Son de esas personas que querés conocer Y saber de ellos por sus carreras ¿Hace cuánto no vas a tu país? Fui ahora en las vacaciones Si me tuvieras que decir Lo que más extrañas de tu tierra ¿Qué sería? Extrañar algo en concreto no se extraña Se extraña más el decir Estoy en Uruguay Me voy a tomar un mate tranquilo Más que nada eso Es decir, estoy en Uruguay Me pasó que cuando fui dije Uy, qué lindo, estoy en Uruguay Pero no nada en concreto en realidad Justo eso te quería preguntar ¿Compañero de mates en el Cádiz? Ahora somos varios sudamericanos Ahora estamos Tomás, Santi Jere, Ledesma obviamente Y Marcos Mauro ¿No has convencido aún a ningún europeo Para que se sume, digamos, al club del mate? Lo digo porque por ejemplo Griezmann ya es un uruguayo más Entre Godín, José Magiménez Luego Suárez en el Barça Y ahora que volvió al Atlético Ya sabemos que le encanta el mate Y que prácticamente es un uruguayo más Yo no sé si tú has logrado convencer A alguno de los europeos del equipo Para que se sumen y beban contigo Y con los demás un poco de mate No les entro por ningún lado Hay muy pocos que han tomado Cuando estábamos en segunda Bueno, David Hill Ha tomado algún mate Pero ya ha tomado desde antes Y cuando estábamos en segunda Kechi y Robert Correa tomaban mucho ¿Qué tal con los nuevos fichajes, Pacha? No sé si me puedas contar algo Parece que han caído de pie No sé si te han impresionado Si esperabas ya eso de ellos Porque por ejemplo Alarcón y Arsamendi son unos cracks La verdad Obviamente que me ha sorprendido Creo que para estar en las elecciones De su país No me tendrían que haber sorprendido Porque por algo están en sus elecciones Pero no lo había visto jugar a ninguno de los dos mucho Yo creo que Tomás Es un jugador terrible, muy completo Y como defiende Juega muy bien también Y Santi tiene una calidad enorme La verdad Y tiene una pegada brutal Y creo que los dos van a ser muy importantes para el Cádiz Oye, viendo tu extensa trayectoria Yo decía Seguramente que al Pacha Que juega casi todo Siempre en todos los clubes Le ha pasado algo raro En un terreno de juego No sé si tienes alguna anécdota Que nos puedas contar De algo raro Que te haya pasado en una cancha Yo no soy de que me pasen cosas raras Porque no sé meterme en ningún lado Pero me ha pasado de putearme con algún hincha en el estadio Mira, ahora seguramente vas a recordar algo raro Porque te voy a hacer 5 o 6 preguntas muy cortas Para que la gente que nos ve o nos escucha Conozca más a ese vestuario del Cádiz Y seguramente te viene algo a la cabeza Así que comenzamos ¿Quién es el más gracioso del vestuario? Salvi ¿Y el más picado? ¿El que no soporta que le hagan bromas? Cala ¿Quién es el más supersticioso? ¿O el que tiene una maña más rara? Del vestuario no Pero el ayudante técnico es terrible Robert Pereira es terrible ¿Y Alex Fernández no tiene una maña rara? Que yo lo sé, ¿eh? Es verdad Es verdad Me agarró de alcance a pelota Me hicieron el penal contra el Barça en el Camp Nou Y se para el punto penal y me dice Pacha, ¿me vas a buscar la pelota? Y digo, bueno, dale Como quiera Y yo fui Yo estaba emocionado Que me lo habían cobrado el penal Y fui a buscársela ¿Y el que mejor regatea? Perea ¿Y ya por último ¿El que mejor viste? Es que difícil esto Acapo Para ir acabando Pacha Siempre le pregunto a todos los invitados que vienen Si ellos son de cambiar camisetas con sus rivales O no ¿Tú eres de esos? Sí, a mí me gusta mucho cambiar camisetas Porque Es lo que nos queda Si me tuvieras que decir Una camiseta que guardas con especial cariño Por ejemplo En el episodio pasado de este podcast Teníamos aquí a tu compatriota Facundo Pelistri Que nos contaba que Suárez le dio La que Utilizó cuando marcó el gol 500 No sé si tú tienes alguna perla Por allí Que guardes con especial cariño En este momento no tengo la de La del pelado Cáceres Pero Sí tengo la de Suárez La de Josema Y Me acuerdo que cuando Cuando perdimos contra el Atlético de Madrid 4-0 allá en el Wanda Lo primero que llegué a casa Y le dije Le dije a mi señora Que le había cambiado la camiseta a Suárez Que no importaba lo que habíamos perdido Que estaba contento igual Así que a ese punto Pero a mí me gusta cambiarlo mucho con los uruguayos Obviamente Bueno Pacha Por mi parte ya estamos Te voy a dejar ahora Con el que cubre A tu equipo Aquí en la cadena SER Con Ignacio de la Varga Que te va a preguntar lo que él considere Yo te traté bien Ahora vamos con Ignacio Hola Ignacio ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Pacha muy buenas La pregunta Va por el verano ¿Cómo te fue el verano? Que hubo rumores De que a lo mejor podía salir Que no podía salir ¿Cómo ha ido el verano? Si realmente ha habido posibilidades de salir Si las ha habido Si las has contemplado O no las has contemplado ¿Cómo ha sido ese verano? Bueno hola La verdad que el verano fue muy tranquilo Yo me enfoqué en volver bien Porque teníamos muchas vacaciones Traté de entrenar lo máximo posible Para volver bien Y la verdad que concreto Concreto no hubo nada Entonces yo estaba todo el tiempo tranquilo De que me he quedado Te quería preguntar también Te quería preguntar también por Arzamendia El otro día debutó en Liga Lo hizo por delante tuya Lo hizo de extremo ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves al paraguayo? ¿Lo ves más de lateral? ¿Lo ves más de extremo? Hablándonos un poquito de él ¿Cómo es como futbolista? Bueno Si hablo por mi bien Mejor que Santi juegue delante mío Pero creo que se puede adaptar A las dos posiciones perfectamente Porque como decía recién Tiene un golpeo Y una calidad terrible Y creo que es un jugador muy rápido Aparte que Obviamente que Es sudamericano Paraguayo Que siempre Tiene esa garra Y creo que se puede adaptar A las dos posiciones perfectamente Y creo que el otro día Lo hizo muy bien Ya preguntó Uno de los hermanos de la Varga Y aquí tenemos a otro Uno más contemporáneo conmigo Que trabaja aquí con nosotros En la cadena SER en Madrid Pero que también es gaditano Pablo de la Varga Bienvenido a Carrusel americano Encantado don Ignacio Y un placer Bueno pues te dejo aquí con el Pacha Para que le preguntas Lo que tú quieras al uruguayo Hola Pacha Muy buenas Buenas Llegaste al Cádiz En el mercado invernal De la temporada 2018-2019 Y tu inicio en el club Fue Puede decirse que complicado Ahora Años después Te has convertido En un símbolo del club Y un símbolo para la afición Yo quería preguntarte ¿Qué importancia tiene para ti Álvaro Cervera Y para la plantilla en general La figura del míster? Lo dijiste con cariño Porque los primeros seis meses míos Fueron un desastre Creo que A ver Yo siempre Siempre le dije al míster Que voy a estar muy agradecido con él Porque era mi experiencia Mi primera experiencia en Europa Y creo que me Me bancó lo justo y necesario Para que yo pudiera sentirme bien Y jugar Y adaptarme al equipo Porque capaz que Que no sé Si es otro momento O si es otro míster Creo que no Después de verme esos seis meses Que la verdad que estuve muy mal No sé si me aguantaría Y creo que él El cuerpo técnico Y el club Me supieron bancar Y bueno Por suerte No fue bien a todos Y también quería preguntarte Por otro símbolo De la entidad ¿Qué me puedes decir De Juanito Marchante? Juanito Marchante No puede faltar en el Cádiz La verdad Él es la persona más Más crack Y que está siempre De buen humor Ahí en el vestuario Y sobre Cádiz Y su afición Sabes que allí El fútbol se vive Con mucha pasión De una forma diferente No sé si cuando tienes libre Te mueves por la ciudad Y si la gente Cuando te ve Te dice algo por la calle Suelo salir poco de casa La verdad Soy muy casero Pero sí Cada vez que salgo La verdad que Que me lo hacen sentir Ahí todos Que están a muerte Con el Cádiz Y me bancan un montón Y bueno Obviamente que eso También fue importante para mí Bueno Pablo Ya escuchaste El Pacha es un tipo De estar en casa Se veía tranquilo Aunque en el terreno De juego es un terremoto Es tranquilo Pero tiene lo que Álvaro Cervera quiere De su lateral Y de su Y de su fútbol Es Yo creo que El Pacha Es la extensión De Cervera en el campo Para animar a los compañeros Y se nota Bueno Pacha Muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros En Carrusel Americano Y espero que te la hayas pasado bien Y muchísima suerte En la temporada Bueno Muchísimas gracias Y obviamente que sí Bueno Pablo También agradecerte a ti Por estar aquí con nosotros En Carrusel Americano En tu debut En este podcast Y espero que también Te la hayas pasado bien Y muchísima suerte Como le decíamos al Pacha Y hasta aquí llegamos Con esta maravillosa charla Que también participó tu hermano Las gracias a ti siempre Enhorabuena por este Proyecto ambicioso Y currado Yo sé el trabajo Que lleva detrás Y lo que estás currándotelo Y solo puedo decirte Que mucha suerte Que te la mereces Y la tendrás Carrusel Americano Con Ignacio Marcano Como estamos sorteando La camiseta del Rayo Vallecano Firmada por Radamel Falcao A la que puedes optar Siguiendo los pasos que están Por si te lo perdiste En la descripción de este video Decidí que la mejor manera De cerrar este episodio Es contándote Nueve curiosidades Del nueve Que nunca pasa de moda Empezamos La primera de estas nueve curiosidades Su nombre es en honor Al ex futbolista Paulo Roberto Falcao Uno de los mejores mediocentros De toda la historia De la Canarina Aquella mítica selección brasileña Su apodo El Tigre Se creó Gracias a un popular Programa deportivo Llamado Fútbol de Primera Que otorgaba una distinción Al mejor jugador del partido Que se llamaba El Tigre Y por eso Porque metía muchísimos goles Cuando jugaba En la séptima división De las inferiores De River Plate Su compañero Gonzalo Ludueña Le dijo Tú vas a llevarte el Tigre Siempre Tú vas a ser el Tigre Eres el Tigre de la cancha Y desde allí Se quedó como el Tigre Falcao ama el béisbol De aquella década de los 90 Cuando vivía en Venezuela De hecho lo practicó A buen nivel Mucho antes que el fútbol Y era fanático De los navegantes del Magallanes Me entenderán los venezolanos Que me escuchan Cuando era niño Su padre confesó Que pidieron La nacionalidad británica La nacionalidad inglesa Porque decían Que su abuelo Nació en Inglaterra Era de Inglaterra Pero nunca se la otorgana De lo que se salvó Colombia Se dice que cuando tenía 11 años Recibió una buena oferta del Ajax De Países Bajos Pero la rechazaron Porque consideraban Que no tenía edad Para emigrar ya a Europa Y luego también Hizo pruebas en Vélez Sarfield En Argentina Y el destino decidió Que no se quedara allí Menos mal para River Plate Debutó con el club Lanceros En la categoría Primera B del fútbol colombiano Con tan solo 13 años Y 112 días 13 años Y 112 días Convirtiéndose así En el jugador Más joven En participar En un torneo profesional De su país Cuando jugaba Con el Manchester United Compró un iPhone De oro De 24 kilates Y además Le puso sus iniciales La R Y la F La penúltima Que te tengo que contar Es por qué El Tigre eligió El atípico dorsal 3 Que tenemos por aquí La gente de Youtube Lo puede ver Y que estamos sorteando Y es que Falcao Escogió Este número 3 En honor a su padre Que fue defensor central Que se llamaba Radamel García Y que falleció Hace dos años Y con esta Preciosa iniciativa Le quiere rendir homenaje Y la última Que te tengo que contar Es que Radamel Falcao Ostenta varios récords Y esto es un hecho Es el primer colombiano Que anota un gol En una final De la Europa League Y también es El primer colombiano En marcar 100 goles En ligas europeas De fútbol Hasta aquí Este episodio De Carrusel Americano Donde estamos sorteando La camiseta de Falcao Firmada por él Una de las pocas Que hay en España Del Rayo Vallecano Firmada por él Así que Ya sabes Cómo optar a ella Sigue los pasos De abajo En la descripción Y gracias Por escucharnos Una semana más Déjanos un me gusta Suscríbete al canal De Youtube O a donde nos estés Escuchando Y nos escuchamos En un nuevo episodio La semana que viene ¡Gracias!